Es muy VHS todo, eh 22 de agosto, 22.30 Nick, edificio principal de Hackett's Quarry De Hackett's Quarry Esto si sonase como los títulos que leían los de... Expediente X Buah Oficina Federal de Cuántico Este se transforma, eh Eh, agradecido, estoy bien compasivo, ¿cómo estás? Eh, agradecido Estoy bien Estaré bien Gracias a ti No, no, yo solo ayudé Todo fue cosa de Kaylin y Ryan ¿Estás conmigo? Es su ayuda ¿Esos golpes? Vale, vale Ya Eh, no hay teléfono Intentarán mandar un SOS Hay que aguantar Eh, ¿cómo? Chicas, ¿lo habéis oído? No, que va Creía que Dylan y Ryan se habían ido Quedaos Iré a ver Eh Uf, cauteloso No vayas, es peligroso Reconfortate Estaremos bien Sí, sí Eso Estaremos bien Ten cuidado Cuidado ¿Qué pasa, huacos? Bienvenido, tío Uy, mamá Mátala, mátala No, no, se van a morir solitos No, yo no mato a nadie Bueno, solo a Dylan Que me cae mal 22 de agosto 2231 Kaylin Edificio principal De Hackegasbury Jejeje 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 Ey, mamá Vamos Esta es la mejor Esta se tiene que salvar Sí o sí Es más grande la escopeta Que ella Flipad Vamos, Caitlyn No me falles Tarde se le han ocurrido Juegos de estos ¿Cómo o qué? Vamos, Caitlyn ¿Por qué vas así? Libros interactivos ¿Verdad? De este palo Si es que es como las películas Slasers Lo mismo Lo mismo Pero mola Pero tarde no Si esto llevan haciéndolo Muchos años ya Lo que pasa es que Van mejorando la fórmula Oh El señor de la gorra El del peto La gorra y el peto ¿Lo has visto o no lo has visto? Lo has visto Eso es No 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 Es muy de película Muy de película Venga, 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 venga Venga, movida, 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 movida Qué lindo mueras, por favor Tengo todas mis esperanzas puestas en este personaje Y me rastro Cuando los veas manchalos E informan el Bobby Casi me tropiezo Oh, 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 oh Ostras, no te ve, ¿eh? ¿En serio? Tendremos el brillo muy alto Y por eso la vemos nosotros Sigo manteniendo la respiración Sigo manteniendo la respiración, ¿eh? ¿Qué haces? ¿Qué haces? No, 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 no Ostras, ¿en serio, tío? ¿En serio, tío? No tiene mucho sentido esto ¿Y ahora qué? No 22 de agosto 2236 Nick Edificio principal de Jaque Casberry Venga, va, inseguro Te estoy abriendo mi corazón Venga Yo Te estoy abriendo mi corazón Venga, va Lo siento Lo podemos hablar luego Estoy muy asustada Y no es el momento Ya, pero Ahora Ahora se va Resentido, resentido Venga, va Mola, mola Resentimiento Sí, sí, sí Resentimiento No te entiendo Espera, ¿qué? Ni se revela Exacto Vaya No soy tan aburrido Dios Estás mal Yo solo quiero Que estemos a salvo ¿Vale? Se ha hecho que avise Sienta culpable Jo, tío Me van a matar a Keldin Ella va corriendo Y el otro andando Y la pilla ¿Qué ha pasado? ¿Dónde está el arma? Hay que largarse Hay que esconderse Eh... Esconderse 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 Venga, va Nos escondemos Dilecio ¿Hemos librado? Bueno, pues hemos librado Bueno, pues 22 de agosto, 22, 24 Dylan, camino a las cabañas del campamento Jaque Casberry Dice Waco que están muy logradas Las gesticulaciones y la gráfica de piel Te voy a decir una cosa, Waco Porque hemos perdido ya a un personaje Que tenía la boca gata Así Pero lo demás no está del todo mal Hay alguna cosilla, pero bueno O sea, a ver No está mal Bueno, gente Controlamos a Dylan Y haré Haré todo lo posible para que Dylan muera No me cae bien Así que No tienes pinta de que Te vayan las ciencias Ajá Bueno, es que aquí no ¿Avanza? No, no Lo de la boca no es por los ojos Y las pupilas y tal No, no Es porque ese personaje A no sé qué le pasaba en la boca Estaba raro Raro Estaba raro Paso a mejor vida Falta un momento Esto me resulta fascinante ¿Qué quieres decir con aquí no? En el campamento no Claro Hago eso en casa Y en fin Aquí Pues ¿Tú eres de esos Capullos que son listos Y que van de eso? Te has pasado un poco ¿No? Vale Tal vez me ponía Un poco nervioso Cuando me encontraba En una situación social incómoda Y lo intentaba compensar Haciendo Un montón de bromas Hacías un papel Sí Parece que a la gente Le gusta El Dylan apático O sea que Es todo fachada ¿Eh? ¿Te gusta este Dylan apático? Sí Bueno No sé Tío No está mal Me gusta el Dylan Dylan Pues encantado De conocerte Dylan Dylan Yo soy Ryan Ryan Aunque más bien Soy Larguémonos de aquí Ryan Que me da igual Me quema el Dylan El Dylan Dylan Y el Dylan normal O sea el Dylan apático Y el Dylan Dylan Me da igual O sea es que voy a ir a por él Venga a ver Pínchate con algo Y Rirra Uy que no puedo avanzar ¿Qué ha pasado? Que voy a ir a mirar el cartel Venga Ya lo vimos Lo sé pero Kaylin Kaylin es la mejor Es la mejor Eso sí Lobo ven aquí Comete a este personaje Cometelo 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 ¿Qué es eso? Una trampa para osos No la actives O sea si está ahí Pista descubierta Trampa para osos activada Vamos a leer Trampa para osos activada Venga Esta trampa para osos No estaba aquí el verano pasado Al menos Ya no puede hacer daño a nadie Ya Igual protegía a alguien Mal La trampa Mal Aunque Igual nos pillamos nosotros No lo sé tío Esto No estaba aquí Durante el campamento Porque Digo yo Que lo habríamos visto Bueno Sea como sea Ya no es un peligro Venga A ver Podemos volver a mirarla Sí Vale Vamos a mirar Los mismos sitios Que Que miramos Con Abby Nada Aquí no hay nada Venga nada La iluminación Es un poco rara Hace cosas Bastante Extrañas Venga a ver Mira este bote Igual no sirve Para después Guárdatelo Guárdatelo Eso le echamos a algo Guárdatelo Pa Tío Te lo guardas en el bolsillo Cuando se acerque la criatura Te lo pones encima Y así la criatura no te come Porque hueles mal Tanto pensado Tanto pensado Tanto pensado Madre mía tío Y que No hay nada En todo el camino Sustito Sustito Nada Es que me había parecido Ver un reflejo Y digo Igual es una carta A ver ¿Qué hay por aquí? Es que no hay nada ¿Eh? Ay mira Hay dos cosas aquí Vaya marcas tú Marcas de garras Marcas de garras Grandes marcas de garras En la pared En la pared De la cabaña De radio Toma foto Venga Vamos para adentro ¿Todo bien Tito BN Sí, seguro Habré dejado cosas por ahí Pero Muy bien 2239 2239 Ryan cabaña de radio Del campamento Jaquecas Cuarri Jaquecas Burry Esto parece una pocilga Es tu pocilga Bueno Cuando yo era un campista Apenas funcionaba No se había usado en años Y tardé un montón en arreglarlo Y en limpiar este sitio Para que Estuviera bonito Lo siento si no está a tu nivel Pero Le he puesto mucho cariño Vale Vale Encenderé esto Muy bien ¿Podemos usar algo de aquí? Sí, la fija de 22 No Es que el señor H Quería Más espacio Y Por eso Me dejó que arreglara La estación Jaquecas Vale Me parece bien, ¿eh? 200 kilómetros Para transmitir A la megafonía Del campamento Y Ya sabes A las radios portátiles O sea Yo diría que 5 kilómetros 2 kilómetros ¡Ay! Casi Eh Me había interesado ¿Cómo sabes tanto de esto? Aprendí sobre la marcha Eh Es que Bueno A mí Todos los rollos técnicos Siempre me han costado Bastante Bueno Si quieres Yo puedo enseñarte Como una clase Sí, es fácil Como Escalar Enséñame, profe Oh Vamos Esos sintetizadores ¿No? Se supone que es un amplificador Parece que está roto Pero Podemos De fondo Ese sonido Ese está guay Me gusta Es como antiguo Detrás Detrás Bueno No es una radio bidireccional Así que Eh Podemos hablar Pero luego tendremos que cambiar Al modo receptor Y ver si alguien nos contesta Cosa que no creo Pero En fin No hay mucho de dónde sacar Sí ¿Y qué debería decir? Eh Pues solo No sé Que suene urgente Vale Hola ¿Qué tal todo por ahí? Somos Necesitamos ayuda Somos Monitores del campamento de verano Hackets Quarry Y No tiene pinta Terrible Un ataque Hay cosas muy malas por aquí Necesitamos ayuda Hay un enjambre de grandes osos Que está Por todas partes Y hay cazadores que están disparando a los osos Pero también a nosotros Lo que no es bueno Han herido a nuestros amigos Y Eh Necesitamos ayuda Así que por favor Hay osos Voraces Y eh No sabemos qué hacer Por favor Ayudadnos SOS Es una emergencia Nos hundimos Venid Ayudadnos Por favor ¿Qué te ha parecido? ¿Bien? Una puta mierda ¿Qué? Manada de osos Una mamada mola Pero Eh Ahora tenemos que cambiar a modo receptor Y ver si alguien Nos contesta Sí, vale Mal, mal, mal O sea, mal, mal, mal Mal Mal, 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 mal Parecía que estaba haciendo Yo que sé O no sé No sé Mal, mal Eh ¿Qué hay ahí fuera? No Y te callas Tengo una señal de radio Pero sin respuesta Voy a la ¿Qué? ¿El edificio principal? No lo sé Dos varones En la radio De las cabañas Otra pareja Ha desaparecido Es el señor HS ¿Qué no? Preocupado Hablan de nosotros No me jodas No me jodas Hablan de nosotros Joder 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 ¿Qué coño pasa? Pero ¿Cómo? Porque se lo hemos dicho Con la puta radio Joder Ya os tenían vigilados de antes O sea que tampoco pasa nada ¿Dónde estamos, tío? No nos podemos quedar Pierda Ya Tampoco puede salir Vamos a calmarnos ¿Vale? Hay que volver con Kaylin Y los demás Vale Sí Vale Oh Joder Joder ¿Por qué no me has dicho Que hay algo ahí fuera? Este Es que Este tiene algo chungo, tío No me jodas Agresivo Conflicto No me jodas No sé lo que he visto Pero sí que has visto algo Y no se te ha ocurrido Decírmelo Me olvidé Joder Los tíos que salieron por la radio Sí 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 Conflicto 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 Choque de trenes Movida Movida Coge el arma Es un oso Un oso no salta así O sea Por favor Que lo diga Que lo exprese con voz No sé No entiendo ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Joder ¿Qué? Kaylin Vienen por el camino Vienen, vienen, vienen Vienen hacia aquí Hay que avisarles Y la megafonía La megafonía, megafonía Sí Sí Le diremos que se escondan Escondidos hay algo en el tejado Rápido, rápido, rápido Rápido Escondidos No, joder Ah, mierda ¿Qué? Aprieta el botón Kaylin Meteos en un edificio No vengáis aquí Hay un animal en el exterior De la cabaña de la radio Meteos en otra cabaña Ya Ya Vale, vale, vale Venga, venga, venga Ah, joder, tío Ya están No lo entiendo bien Estas son cosas Son un poco raras Yo creo que es que Este juego está muy pensado Al cooperativo Y hay Secuencias como que se montan Como que Debería estar viendo El otro jugador O no sé Creo que son Creo que van por ahí los tiros Porque hay cosas Que no cuadran bien Del todo No sé Eh, desesperado ¿Qué podemos hacer? Agresivo Hay que matarlo No, no, no Desesperado Desesperado Vale, ¿y qué podemos hacer? No lo sé No lo sé Es un animal, ¿verdad? Igual podemos asustarlo No sé Bueno, sí Si yo que sé Tuviera el oído Como los perros Tal vez pudiéramos poner Un audio Super agudo En bucle Y muy alto Y seguro que le haría daño Pero Ya sabes Vale, entiendo lo que dice Oscuro Que dice Yo creo que simplemente Es que es como una peli norteamericana De adolescentes Y en esas pelis Ese tipo de cosas Y decisiones incomprensibles Abundan Pero aparte de eso A mí me da la sensación De que Joder, como A veces se escucha Eh Un audio ¿Vale? Está hablando Y dice una palabra Y cuando cambia de secuencia Repite la palabra Al final de la palabra Yo creo que es que es como que Esto está pensado Para jugarlo dos personas ¿Vale? Eh Como otros juegos de Super Massive Y tú estás viendo Unas escenas por un lado Otras escenas por otro Pero luego al jugarlo Una sola persona Pues como que Eh La cámara de ese jugador Que la han metido Con el cazador por medio O sea que Que originalmente Está pensado para jugarlo Dos o más ¿Vale? Y dividir esas secuencias Y cuando juegas uno Que tienes que enterarte de todo Esa cámara como que Pues como que Como que Se atropellan las secuencias En algún momento ¿Vale? Pum 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 No sé si es que ha sido Son cosas raras Son Ya no solo por los Diálogos y demás Que es Del propio género Que eso lo puedo entender Y aceptar Que estamos aquí para eso Para las risas Pero Es En lo que es el juego El La conexión de algunas Algunos momentos Algunas interacciones Algunos cambios Sobre todo cambios Cambios de secuencia Es que Es raro Es una sensación rara Bueno venga Alentador Receloso Hay que matarlo Hazlo 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 Vale Vale tío Venga hazlo tú Venga Nick O sea Dylan No sé Es sensación mía Igual es que le falta Sin más un poquito De De apurar Cosa que También Para mí es un poco Incompresible Apremiante Date prisa Tranquilizado Respirando Apremiante 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 Todo está en su sitio Lo he hecho todo bien Está encima de vosotros Qué mierda Ha quitado el cable Te cubro Arreglalo Te cubro Venga ya Hazlo ya Deprisa Vale ¿Y cómo lo vas a cubrir Si él tiene que ir arriba Y tú estás abajo? ¡Ah! No ¿En serio? ¿Y toda esa sangre? ¿Qué quieres? ¡Mierda se propaga! ¡Tienes que amputar! ¡Córtala! ¡Ah! Vale, vale, vale Eh Vale Vale, vale Sí, sí, sí Le voy a pegar un tiro ahí Con la sierra Con la sierra Es verdad Esto lo vimos Lo vimos La sierra La sierra La sierra Escopeta Motosierra Lo vimos Lo vimos Lo vimos Motosierra Córtale con la motosierra Tan 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 Pesándole el brazo Voy Tú tapona Tú tapona Dice Buah Buah tío Qué fuerte ¿Qué hago ahora? El botón Buah, buah, buah Como allá Me he bajado el volumen porque no esté Bien hecho, Dylan Se le va la olla Bueno Vale Vale Aguanta Hostia tío Tú me lo pediste Joder Era una mala idea Brutal Brutal tío Ey, está ahí fuera tan tranquilo ¿Eh? ¿No? No, no es seguro No salgáis Un momento, ¿vale? Voy a leer a Waco Sí Sí, estilo Hay peligro Entremos en el bosque Y suiparémonos Ahora haremos ruido Y llamaremos a voces Que nuestra amiga A voces a nuestra amiga Pet Eso es Que se ha perdido Es que eso ha pasado, tío Es que es lo típico Es que es lo que mola De esta película Todos los clicheses Todos los clicheses Todos, todos Mola ¿Cómo te gustan estos momentos? Me ha sido apasionante Un poquito más de sangre Y... Brutal, ¿eh? La advena debería bombear Bueno, sí No vamos a... ¿Eh? Eh... Si ahora lo piensa y todo Claro, claro Lo piensa, lo piensa Y se queda como Oh, no, tío Era una mala idea ¿Por qué me cortas? Para no convertirte Porque si no te vas a convertir Porque hemos visto que el otro está un poco Tengo hambre Tengo hambre Tío, te ha atacado una... Una criatura así como esa Y estás pensando a los 10 minutos Que estás bien Te vas a poner bien Pero tienes hambre Estás mal porque tienes hambre Vale Venga Tranquilizador Por ahora estamos bien Nos cruzamos con uno de los tíos Oh, mierda Nos sacó del edificio principal Y lo perdimos viniendo aquí ¿Mandasteis un mensaje? Creo que sí Genial A ellos ¿Mandasteis un mensaje? Sí, a ellos Les dijimos que estábamos aquí ¿Qué coño pasaba? Joder, Dylan ¿Qué ha pasado? Estoy bien, bien Bueno No lo estoy Pero no No duele Vale Estás en shock Joder, su puta madre ¿Eso? ¿Ha hecho esto? No Bueno Más o menos ¡Ah! Hostia, yo ¿Y tu arma? La perdí Uno de los lugareños Quiso saludar Eh, eh A ver ¿Nos ha disparado? Hostia ¿Y estos? ¿Quién es? ¿Esta gente? ¿Quién era? ¿La seguimos? Ostras ¿Esto? Pero además ¿No venía como para aquí? Brutal ¿Qué pasa Mario? Bienvenido de vuelta A Jaquecasberry Joder, Dylan ¿Qué es eso? Oh Es un cuerpo, tío Uy, no le he puesto yo en el título Jaquecasberry Venga Debería estar Terminamos el repítulo 5 Era ruido blanco, claro Un resumen rápido ¡Uy, mamá! Vale, a ver Emma Caput ¿Vale? Emma Se murió Vale Se la... Momento A Nick y a Abby Los atacó una bestia Nick Se preocupa más Porque tiene hambre 10 minutos después Después de que le atacase la bestia Que porque le haya atacado la bestia Y haya perdido un montón de sangre Y esas cosas O sea que Ahí puede ser que haya algo Oh, parece que hay algo que se expande Bueno, no era el bracero a la pierna Parece que se está... Oh, se les está expandiendo Córtale la pierna Le decían No, cortale la pierna No, ¿cómo vamos a hacer eso? Y al final no le hicieron nada Así que Está ahí Y está... Camina Antes no caminaba Bueno, eso por un lado Dylan y Ryan Han ido a buscar ayuda A la... A la... Lo diré A la estación de radio Porque el teléfono Ese fijo De donde la oficina del señor H De repente iban a llamar a la policía 9-1-1 Diga... Se cortó Bueno, no porque... Es que ahí Se cortó Y luego encima se les corta la luz Entonces estos dos Se marcharon a pedir ayuda allí A utilizar una radio Que tiene como máximo de alcance Dos kilómetros O sea, van a llamar a Rita Y lo que han hecho es Avisar a los que están por ahí De que ellos estaban donde la radio Y en ese momento también Pues había una criatura por ahí Que... Que les ha como atacado y demás Y entonces Abby, Nick y Ketlin Que son los otros tres que... Que quedaban Han salido de la casa Porque en la casa se ha metido Uno de los lugareños Y había allí un encontronazo así absurdo Han perdido un arma que tenían Y han tenido que salir de la casa Del edificio principal Entonces han salido de la casa Han ido hacia la estación de radio Y es donde se han encontrado con estos Más o menos Más o menos Avisa por radio a tus cazadores Exacto Exacto Y eso ha sido un poquito así Y luego pues cosillas así Algún sustico Alguna... Pero básicamente eso Jacob anda por ahí un poco perdido No sé dónde está ahora mismo No sé si eso nos ha perdido Y... Lamentablemente Hemos perdido a Emma En un momento Inesperado Ella estaba en una isla En el lago En una islita Se ha ido sola Porque Jacob y Emma Estaban ahí como que iban a Intercambiar Cromos De béisbol Pero al final no Entonces ella se fue sola a la isla Y en la isla Empezó a hacer A grabar vídeos Rollo influencer A quien se le ocurre Y... Se mete en la cabaña del árbol Una cabaña del árbol Bueno Había una trampilla Y decidimos Que subiese a la trampilla Gracias a oscuro En lugar de investigar Por las bolsas De gente Que pudiera haber ahí O lo que sea En lugar de investigar la zona Entonces abrió la trampilla Y según iba a abrir la trampilla Estaba diciendo ¡Oh! Veréis que va a haber aquí Una muerte No sé qué Espeluznante Y no sé qué Queridos followers No, eso me lo he inventado Lo de followers Pero abrió la trampilla Y murió Oh, has vuelto Veo que hay una alimaña Menos en el mundo Le ha llamado Ha llamado alimaña A Emma No puede haber lectura Es así Tú búscalas Lo he intentado No has encontrado Todas las que quedan Lo he intentado Emma molaba, ¿verdad? La de la boca grande Pasamos tanto tiempo Mirando al fin Que olvidamos Que hay secretos En el pasado Oh Tenemos que decir adiós Aquí estaré Qué lástima Qué lástima Sí, es que salió Mucha sangre, tío Sí Y No hay No hay